Hola Larita, como estas? Como estas Lari, como estas? Que has hecho? Que me cuentas? No mames, no mames Bro WTF Ala, ala Vamos a tirar el Música épica Gracias por la música bro La voy a poner aqui Y gracias por la musicologa Vamos a tirar las rechitas Hoy te pusiste mala Por que? Cuentame la Lari Ala, ala, que susto Ala, ala, ala Tres nucleares Tres nucleares Jaja Entiendo, entiendo No, tiré la nuclear No, tiré la nuclear Tres nucleares Tres nucleares Tres nucleares